Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una denuncia que nos hacen la AEDAF, esos asesores fiscales, sobre 42 modelos tributarios irregulares. Y es que amigos, como sabéis, hay una serie de modelos, obligaciones tributarias que tienen un modelo a través del cual los autónomos, las pymes, las empresas, pues presentan sus obligaciones fiscales. ¿Cuál es la obligación de la administración? Bueno, pues tiene que publicar esos formularios y además tiene que publicar unas instrucciones válidas para cada uno de los modelos. Bueno, pues ¿qué nos dice la AEDAF? Nos dice que hay un listado de 42 modelos tributarios que no tienen publicadas esas instrucciones. En la descripción os voy a dar ese enlace a AEDAF para que veáis esos modelos que, bueno, pues se han dado cuenta que no tienen publicadas esas instrucciones. Pero es que además de esos 42 modelos que no tienen las instrucciones publicadas, además hay dos que ni siquiera están aprobados de manera oficial. Así que, bueno, vamos a ver qué dice la administración y cómo se resuelve esto, que es responsabilidad de la administración, sobre todo para darnos cierta seguridad jurídica a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Y estamos hablando de no cumplir con esas instrucciones concretas para rellenar los modelos. Pero claro, en muchos casos tampoco el que está presentando esos modelos está suscrito a este canal. Y no estar, pues ese de ahí, dale, suscríbete, porque no estar suscrito, claro, también te va a producir cierta inseguridad jurídica. Bueno, en este caso no te va a producir ninguna inseguridad jurídica, pero oye, yo te lo pido desde aquí, que te suscribas, suscríbete al canal, que no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos viene muy bien para difundir la cultura del emprendimiento. Seguimos. Y es que sí, amigos, nos vamos dando cuenta con los diferentes modelos, los diferentes cambios legislativos, como por ejemplo, el último cambio que se ha producido, bueno, pues para adaptarnos a la normativa europea, ese cambio del IVA para todos esos, bueno, para todos esos productos o servicios que vendemos a miembros de fuera de la Unión Europea o de la misma Unión Europea con el tema del IVA que les corresponde. Bueno, pues ha habido ahí un cambio normativo, por aquí os dejo un vídeo donde lo explicamos. Y es que se ha aprobado una semana antes y, claro, pues tú fíjate el escaso margen de tiempo que se deja para que, bueno, pues las empresas, los autónomos, las gestorías, los softwares de contabilidad puedan adaptarse a esa nueva ley. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Si se podía haber hecho la norma europea hasta desde hace muchísimo tiempo y es que se están apurando tantísimo los plazos que al final, bueno, pues crean cierta indefensión o cierta inseguridad o ciertos problemas a todo el tejido empresarial. Esta asociación también, bueno, pues habla de ese DAC6, bueno, que igual unos modelos informativos, el 234, 235 y 236 que, bueno, pues han tenido que recurrir. ¿Por qué? Al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, consideran que primero tienen un carácter que no debería ser y después que, bueno, pues no se ha dejado tiempo para que esos modelos se puedan adaptar. Pero cuando estamos hablando de esos 42 modelos que no tienen publicadas esas instrucciones oficiales, puedes pensar que estamos hablando de modelos, bueno, pues de esos que nadie conoce, ¿no? Que son muy específicos y que presentan cuatro contribuyentes. Pues te voy a dar solo alguna pista de qué modelos estamos hablando. El primero, estamos hablando del modelo 100 y tú dirás, ¿y cuál es el modelo 100? El modelo 100 es el modelo de la renta de las personas físicas, del IRPF, la renta. Bueno, pues ya ese modelo nos están diciendo que no tiene publicadas esas instrucciones oficiales a las que está obligada a publicar para, bueno, pues garantizar esa seguridad jurídica. Pero estamos hablando de otros muchos modelos que seguro que conoces, el 111 tampoco tiene esas instrucciones. Estamos hablando del 130 y el 131, que si eres autónomo o el 130 o el 131 casi seguro que tienes que estar presentando cada trimestre. Pero es que hablamos del 303, que el 303 es el modelo del IVA, pues tampoco tiene publicadas de manera oficial esas instrucciones para rellenar el modelo. Y, bueno, podemos ir al modelo 202 de impuestos... Bueno, muchísimos modelos. Os dejo en la descripción ese listado que podéis bajar para echarle un ojo. Pero, bueno, pues realmente lo que tenemos que pedir desde aquí es que, oye, si se nos exige a nosotros cumplir con las obligaciones, pues las obligaciones que tenga la Administración, que tengan los legisladores en este caso, o quien corresponda, pues que las cumplan también, porque eso garantiza nuestra seguridad jurídica. Saber de manera oficial cómo tenemos que rellenar esos modelos a los que estamos obligados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Como veis, bueno, pues ni siquiera estamos cumpliendo con las obligaciones legislativas o normativas que hacen que esas obligaciones que nosotros tenemos como empresarios, pues tengan que cumplir una serie de formalidades. La primera, estar aprobados los modelos, que hay algunos modelos sin aprobar, que se aprueben con tiempo suficiente para que se puedan implementar en todas esas plataformas de contabilidad y que se pueda trabajar o formarse para poder rellenarlos de manera correcta. No se puede sacar un cambio de normativa siete días antes de que entre en vigor, porque claro, es que no da tiempo a adaptar ninguno de esos procedimientos. Y luego, eso sí, todos esos modelos que tenemos aprobados, pues también tienen que tener unas instrucciones aprobadas a las que podamos agarrarnos en caso de que tengamos que hacer algún tipo de reclamación. Bueno, pues 42 modelos, como dice Aedad, que os dejo aquí en la descripción, no tienen esas descripciones a las que están obligados. Hasta aquí el vídeo de hoy, no voy a decir más. Suscríbete a este canal del emprendimiento que cumple con todos sus modelos y todas sus instrucciones. Suscríbete, dale hasta en la cabeza, acepta las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir aprendiendo de esto del emprendimiento, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.